El padre prohigo y la ausencia de ventilador. Moralistas de opinión a quienes repulsa reclaman la aplicación del ordenamiento moral. Se esgarran las vestiduras frente a quienes hemos reclamado la renuncia al presidente. Golpistas, extremos y violadores de la ley nos llaman. Columna de Enrique Gómez. Para quienes nos comprometemos con el retorno de la ética y la moral a la política, el punto segundo el acuerdo sobre lo fundamental de Álvaro. Acuerdo de boca de todos, pero ausente en las acciones y las predicas, planea fundamentos morales suficientes para reclamar la renuncia presidencial. Se olvida, por conveniencia, más que por ignorancia, que la moral es un ordenamiento social diferente y superior al legal. Se olvida que la ciudadanía, al votar de manera abrumadora por el cambio, en 2022, reclamaba estatura moral a sus gobernantes en sus actos, no en eternas y habilidosas defensas jurídicas o manejos mediáticos. Y los actos conocidos demuestran las graves infracciones morales de Petro, que él conoce y acepta incluso, como lo expresó en su discurso de Cincelejo. Ética, que tanto reclamó a sus antecederes en la rama ejecutiva con su moralismo populista, hoy guardado a conveniencia por sus huestes y a duradores de ocasión. Un solo voto mal habido pedía Petro hace tres años para exigir renuncias. El video de las bolsas plásticas llenadas de billetes por el desapercibido Montes, el Petrovideo revelado en plena campaña, en el cual Papi claramente dice que el responsable recoger los aportes en la costa atlántica es Mijo, Nicolás. La extensa participación de Mijo en el proselitismo costeño. La afirmación clara de Mijo en la entrevista con Vicky Ávila de que el efectivo se usó para los gastos de las manifestaciones y los temas electorales son evidencia más que suficiente para un juicio moral demorador contra Petro. Si el otrora secuestrador, extorsionador y asesino guerrillero tuviese alguna fibra moral, renunciaría. No lo hará, pero la moral pública y ciudadana lo reclama. Así no lo puede exigir. La renuncia, en defensa de la moral, sería el verdadero cambio para el país. Petro pasaría realmente, vía el ejemplo y el decoro, a la historia. Pero dejemos a un lado la evaluación ética y moral de la crisis. Pasemos a la mundana y asquerosa realidad política. De la realidad jurídica, tratarán de ocuparse las autoridades judiciales. Más que la audiencia e imputación, el referente que llama la atención es la extensa entrevista de Nicolás Petro, alias Mijo. No porque de la misma se derive en revelaciones atronadoras. No las hubo y no por falta de esfuerzo de la entrevistadora. No hay ni habrá ventilador. La entrevista es utilizada por el cooperante para enviar un gran mensaje. Muchos están implicados. El candidato Pico también se pasó de los topes de la campaña de 2022 y Hernández dejó ganar a mi papi. Nicolás sí reconoce la gravedad de los petrovideos. Veo a Nicolás Petro como un campanero. Convoca todas las solidaridades corruptas de la costa atlántica sin duda, pero de todo el acto gobierno y el establecimiento también. O el régimen, como diría Álvaro. Toca suave su campana al campanero, con referencias difusas, fallas de memoria, menciones a recibos y reclamando tiempo para recordarlo todo bien, desde su casa grande con piscina, que no mansión como lo aclara el no criado. Allí en la mansión se irá acordando de lo que convenga para que el tinglado que llevó a su padre al poder pueda comparecer y volver a pagar y financiar el retiro dorado que el futuro padre dedicará a la crianza del afortunado nene por nacer. ¡Qué fortuna ser un Petro con papá! Porque para lo otro que usa Nicolás Petro, la zona de entrevista es para profundizar el drama del padre ausente y el hijo abandonado. Colombia duda aún si presenciamos una representación del drama mitológico de Edipo o el de la furia de Cronos, devorador de sus propios hijos. ¿Es Gustavo Cronos? ¿Será Nicolás el Cronos que castró y mató a su propio padre, Urano? ¿Será mi hijo ese Edipo que buscando evadir su destino mató a Layo? Lo cierto es que la peste vendrá sobre Tebas, pero antes, los estrategas catalanes, los bodegueros y los opinadores de izquierda preparan el retorno del padre Préhigo. Como el oráculo, Préhigo que Gustavo Petro, como lo anuncia el intento payido de visita en el búnker de la fiscalía, volverá al hijo con amor, empatía y humildad. El verdadero padre Préhigo, a quien su hijo recibirá con los brazos abiertos como héroe cristiano e hijo modélico. Mientras tanto, los cabecillas del pacto histórico invitan a proteger el proyecto político y a agarrarse al poder como sea, al margen de la inmoralidad del líder. La gran prensa nacional seguirá enamorada del justicialismo petrista, acomodada a los presupuestos del poder. Así le cueste justificar la incuria, la mediocridad, las mentiras y la violencia. Los poderosos convocados por Nicolás Petro se extenderán a un presidente chantajeable en pro de la institucionalidad. Un presidente del cambio como bien le gusta el régimen. El gato pardo lo habría explicado bien, que todo cambie para que nada cambie.